Ahí, Padre Santo Dios Jesucristo. Santa, pero mira qué casita tenía la pastorita, mira. Mira qué casa, mira, mira. Con paneles solares en todos los lados. Mira, Santa, qué casa, mira. Mira los hierros, que yo digo que no se ha desarrollado demasiado acual. Mira qué casa, Santa, mira, mira. Pero ya lo que tiene era un complejo ahí adentro. Ay, Padre de la Gloria Jesucristo. Mira lo que tenía era un palacio. El palacio de David estaba haciendo ya adentro. Mira. Mira los hierros. Ay, Jesús de Nazaret. Y ahí sube para el reino. Mira, mira, mira. Mira, 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 subterráneo de todo esto. Oh, pero Dios mío, carajo. Mira, esto no te llega para el reino. Ay, Jesús Cristo, Padre Excelente. Encautado por la Procuraduría. Ay, pero Señor Dios. ¿Y todo eso es la casa de ella? Todo eso es la casa de ella. Ay, Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Hola. Jefe. Sí, me voy a parar, mi amor. Mira, está ahí y llega la casa de ella. Oh, Padre Celestial. Pero todo eso es ahí, pero todo eso es de ella todavía. Aunque ella ya no vivía ahí, como quiera, todo dulce.